Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos videíto importante que comentar ya que en este caso pues tenemos lo que sería la celebración o el evento digamos de los 100 días el cual pues dentro de un poco pues deberían decirnos cositas también en la global y debería estar pues al caer todo lo que enseñaron en el directo que vimos el otro día, el resumen que lo te gustéis de lo que es el directo de la versión coreana, el cual pues estuvimos viendo bastantes cositas el tema de pues los tickets y de hecho pues fijaros aquí en todos los días que estamos teniendo y demás que lo vamos a ver por aquí, en este caso si me deja verlo, vale, fijaros el primer día pues 10 tickets segundo día otros 10 tickets, 250.000 de oro, cositas de runas, cositas por aquí de pues de regalo, oro y fijaros cuando llegamos al último día que es lo que tenemos que sería pues el personaje en este caso el presidente de la asociación de cazadores de Corea, básicamente elemento luz que ya lo estuvimos comentando un poquito, por lo cual no os perdáis en este caso que ya estuvimos preguntando un poquito pues bueno, a ver cómo le van a hacer y demás, por lo cual lo tenemos por ahí el personaje en el cual lo van a dar y demás, este personaje me parece increíble que hagan esto y que den este personaje ya estuvimos comentando también que iban a traer otro nuevo de más de soporte de viento y demás que lo estuvimos viendo que los enseñaron en el evento de el directo de la pues de la versión coreana el directo que estuvieron enseñando de más y básicamente comentaron algunas que otras cositas también del evento de verano, modo de resumen y demás de pues de la guild, de todo, que ahora lo veremos vale, a ver si me deja avanzar porque me está saliendo una cantidad de cosas aquí ahora mismo vamos a recoger esto, siempre os digo que podéis recoger esto porque siempre es útil ahora a la hora de subir que casi casi estoy en nivel 83, ¿no? por lo cual, gente, vamos a centrarnos un poquito en todo esto vamos a cambiar la pantalla y ahora estaréis viendo lo que sería el hecho de poder apoyarme como creador de contenido oficial dentro de la web le dais aquí a support y en support os va a decir que, bueno, le dais que sí le dais aquí al cuadrito, le dais a yes y os dirá que, bueno, evidentemente a mí no me deja porque, claro, soy yo mismo el creador, pero bueno, lo tenéis por ahí, ¿vale? en este caso para poder soportar y cuanto más seamos, pues mucho mejor a la hora de traer codiquillos y cositas para vosotros y demás en cuanto al contenido y todo eso así que siempre salimos beneficiados tanto yo como vosotros, ¿no? tenemos por aquí un poquito el hecho de lo que sería el tema de, pues, el evento que han puesto y demás que esto es importante por si queréis hacerlo y básicamente esto, ya llevamos juntos 100 días gracias por estar con Solid Vlina Grace durante 100 días celebra el día número 100 de Solid Vlina Grace con nosotros misiones y recompensas, por lo cual, si alcanzamos me gusta y demás pues van a dar cositas por aquí, ¿vale? el hecho de... de todo esto, ¿vale? conforme llegamos... esto ya lo han hecho algunas que otras veces de estas campañas y demás pues sobre todo en Nogambatter, los que me seguís por Nogambatter ya sabéis que esto no es algo raro sino simplemente lo hacen para tener un poquito más, pues, de viralización en lo que es las redes sociales la gente, pues, viraliza un poquito más lo que es la cuenta oficial y con eso, pues, llega más gente y cuando se lo descarguen y demás todo esto, ¿no? por lo cual, aquí estáis viendo un poquito todas las recompensas si llegamos a todo esto, pues, sería desde el día 15 hasta el día 26 de agosto y esperemos que lleguemos para conseguir todas estas recompensas que nos están diciendo, ¿no? aparte, también tenemos otra cosita interesante que en este caso nos dicen por aquí graba un vídeo de cómo superar la etapa del jefe del modo historia del capítulo 8 o posterior y publica los NX con la etiqueta Solid Vlina Grace y la etiqueta Solid Vlina Story Mode Boss, ¿vale? por lo cual, ¿qué nos permite esto también? oportunidad de ganar una tarjeta de regalos de Google Play de 20 dólares 50 ganadores, bueno, en este caso 50 personas que van a ser aleatoriamente elegidas por aquí bueno, que estáis viendo aquí un poquito, voy a silenciar esto como hay alguno que otro, pues, que pone lo del capítulo 8 o posterior evidentemente creo que se ha metido en el capítulo 15 haciendo, pues, lo del Meltus, el boss este y demás, ¿no? aquí lo del Meltus, creo que lo están poniendo todos bueno, aquí el capítulo 8, aquí se lo ha puesto uno pero están poniendo bosses superiores pero bueno, voy a hacerlo básicamente, esto cuando vamos al modo historia lo voy a enseñar vamos aquí, modo historia vamos por aquí modo historia evento ah, fijaros, en este caso tenemos evento esto por aquí no me había dado cuenta también que lo vamos a comentar a continuación porque esto no me he dado cuenta y esto, descuento del 100% de error al quitar un artefacto equipado vale, esto lo tenemos durante 3 días y esto es algo que comentamos que esto es bastante importante el cual lo dejemos en creo que esto fue en lo del resumen y demás que hicieron de la versión coreana evidentemente del evento de los 100 días por lo cual esto es bastante interesante también como mejora, ¿vale? aparte también, pues, bueno cositas aquí que han dado de recompensas ¿vale? para creación de armas tenemos esto por aquí y el evento de llaves que son archivos de cazador ¿vale? para el evento de historia y demás ¿vale? viendo un poquito bueno, esto es cupón de descuentos vamos a darle a reclamar por aquí que esto básicamente es para nada pero bueno, tenemos aquí evento también lo que sería en cazadores lo que sería el hecho de esto está bastante bien a la hora de cambiar un artefacto ¿vale? o sea, es decir vamos a probarlo para ver si esto llega realmente a funcionar si yo tengo por ejemplo este artefacto el de nivel 20, ¿no? yo si quiero por ejemplo puedo ponerle este equipar a ver descuento del 100% de oro al quitar un artefacto equipado confirmar ¿vale? en este caso teníamos 3.934.480 y a la hora de cambiar este artefacto no debería costarnos nada equipar ¿vale? o sea, es decir ¿vale? ok voy a cambiar el artefacto por lo cual eso es bastante interesante voy a ponerle el que tenía vamos a ir a otro cazador para terminar de verificar esto vamos a ir a cazadores y vamos a ir aquí por ejemplo yo que sé en este caso a SEO, ¿no? artefacto 3.934.480 vale ok vamos a ponerle otro por aquí artefacto equipar vale no nos cambia nada o sea, nos pide ahí no sé por qué nos dice eso ahí pero bueno no tiene sentido o sea, no cambia no cuesta nada en cuanto al tema del oro así que gente aprovechar ¿vale? no sé si han puesto alguna cosita más por aquí en tema de eventos y demás de los 100 días y demás creo que no vale aquí este es el descuento el tiempo adicional el torneo de crecimiento esto básicamente ya es algo que ya estaba dentro del juego y demás todo esto ¿vale? o sea que bastante interesante gente sinceramente bastantes cositas interesantes con respecto a esto de los 20 de los 100 días que no hayan puesto ese descuento y ya pues bueno iremos trayendo bueno, iremos trayendo habrá más cositas y demás que aquí por ejemplo podemos ver todo relacionado también con el evento de verano y demás que básicamente ya vimos una parte 2 con el tema de lo nuevo y demás, ¿no? voy a ver voy a verificar antes de seguir hablando ¿vale? en la tienda por si hay algo que hayan puesto del evento de los 100 días hay tienda de 100 días por aquí para celebración mira tenemos por aquí cositas interesantes especial demás esto es básicamente para comprar ¿no? vale creo que no hay más nada en cuanto a contenido o que yo esté revisando por aquí ahora mismo de todo esto foro, contenido historia creo que lo de la guilta todavía no está y bueno básicamente interesante ¿no gente? todo esto pues nada seguimos viendo sinceramente no esperaba que lo fueran a poner el hecho de de eso rápidamente ¿vale? el tema de lo del cambiar artefacto y demás pero bueno tenéis eso por ahí en cuanto podéis participar ¿vale? aquí estamos viendo un poquito pues todo lo que dan de recompensas pues los 14 días del evento pues de preparación y demás hasta pues bueno hasta el día cada 25 que comience todo lo del lo de todo esto y demás que sí que está bastante interesante si no olvidarás hacer login porque os podéis llevar ese personaje ¿no? luego también tenemos por aquí el hecho de la publicación y demás como participar que básicamente es poniendo en twitter a la respuesta de lo que han puesto del vídeo grabando eso y tenéis que entrar también en una encuesta que han puesto aquí ¿vale? esta para participar que cuando lo abrís esto básicamente voy a preguntar si sois mayores de edad y demás tengo 14 años perfecto acepto las condiciones siguiente y tenéis que poner por aquí lo que sería el hecho de pues vuestra respuesta del link en twitter y información de vuestra cuenta ¿vale? de las opciones de vuestra cuenta y demás la información cuando os lo veáis y demás eso que sinceramente es bastante sencillo en opciones y cuenta lo tenéis por ahí y luego pues más cositas que vamos a tener de arreglos el cual parece ser que en este caso estos son de los artefactos nuevos que se consiguen en lo del talidez del lujo brillante que parece ser que en este caso se va a poder equipar los efectos a 4 efectos es decir cuando lleváis el set por ejemplo que os lo voy a enseñar por aquí el set de artefactos de Sun Jin Go ¿vale? vais por aquí y tenéis este el artefacto podéis llevar este ¿vale? el de amanecimiento ardiente que se aplica en los 8 efectos y en este caso pues ahora se va a aplicar con 4 y podemos evidentemente colocar aquí pues otros 4 que nos interese como por ejemplo el de el de collar de bestia ¿vale? o el de experto para el tema del crítico y tal y eso está bastante bien ¿vale? aparte de otras mejoras que han puesto que lo vamos a ver por aquí a continuación que sería pues cuanto mejora pues bueno el tema del vice de luz y oscuridad que lo van a mejorar el hecho de algunas armas que la van a mejorar pero esto todavía está pendiente en cuanto pues para que lo metan dentro del juego ¿no? aparte otra cosita interesante gente avisaros que bueno la creación de la guild ya está hecha esto lo podéis hacer que en este caso para crear vuestra guild y demás ¿vale? el hecho de que tenéis hasta el día 20 del 8 el cual podéis crear vuestra guild podéis crear la guild ya esto lo estuvimos comentando un poquito y demás pues bueno lo enseñaron sobre todo pues por twitter lo estuvimos viendo el resumen de todo y vamos un poco pues el hecho de la creación de guild que cuando entráis por aquí podéis crear el nombre podéis los detalles de vuestra cuenta el nombre de la guild y con eso podéis entrar básicamente esto yo ya he creado la guild ¿vale? tengo el nombre de la guild creada cuando esté creada pues evidentemente os pondré un vídeo y os diré que entréis ¿vale? en este caso para que entréis y os unáis por ahí para poder hacer cositas y demás dentro de ahí y pues bueno bastantes cosas que se vienen con elementos de 210 y con cositas interesantes ¿no? aparte de lo de todo esto que hemos estado comentando de la guild ya fue un resumen que vimos anteriormente de todos los códigos que estáis viendo pues la sala de estar de la guild ¿vale? que ya esto lo comentamos lo tenéis todo en resumen ¿vale? que habrá un boss de guild el concepto de arte de lo que sería pues la nueva el nuevo cambio de clase de profesión aquí sería pues el de las habilidades nuevas todo esto lo vemos ya resumido nuevo boss quimbarán modificaciones en visiones lo de que no cuesta nada de los artefactos otro código que vimos todo esto es de la versión coreana en el directo evento de verano que va a continuar más poses que vendrán a futuro el nuevo personaje de viento support para el personaje de viento el nuevo presidente de la bueno el presidente de la asociación de cazadores tickets aquí un poquito de gameplay del personaje nuevo del nuevo también es decir más cositas súper interesantes ¿vale? aquí tenemos que parecer que el gremio o lo que es la guild va a ser de cross server entre diferentes servidores va a poder la hashtag de 50 personas y lo que es la raid va a ser con 9 personas a la vez también puede elegir tu propio sigil eso no sé a qué se refiere no sé si es evidentemente el hecho de que vas a poder llevar tu propio cazador no sé y habrá una mini historia o sea por lo cual bastante interesante todo esto ¿vale? aquí veis un poquito pues supongo que esto es referente a la historia y poco más hasta aquí el vídeo gente no olvides suscribiros que salga este bastante no olvides con like y nos vemos en el próximo vídeo cuidaros adiós chau chau